Vuelvo a insistir, España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora. Civilizarlo, o sea, imagínate Hernán Cortés llegando a una loma y ver la ciudad de Tenochtitlán, con edificios más grandes que los que ellos conocían, porque la pirámide era más grande que la capital de Sevilla. Yo pensaba que los americanos eran los que habían matado a los españoles, pero supongo que era al revés. Si Colón levantara la cabeza vería cómo sus estatuas están siendo decapitadas, derribadas y retiradas por quienes consideran que es un símbolo del esclavismo. Más de 200 años desde que se independizara México de España y aún el pasado colonial sigue siendo polémico a ambos lados del Atlántico. Vayamos al principio, a la educación. ¿Cómo se enseña el descubrimiento de América y la conquista en México y en España? Que Cristóbal Colón descubrió América. Y la cuchabra no la tengo muy clara. En el 1492, Cristóbal Colón se equivocó de rumbo y llegó hasta ahí. Y por eso se nos dio el apodo de Indios, porque generalmente ellos querían llegar a la India. ¿Y qué es lo que se encontró en América? Se encontró gente nativa ahí. Que no iba vestida. Diferentes expediciones, la cual la más importante fue la de Hernán Cortés, que fue donde conquistó Tenochtitlán. Hernán Cortés, ¿fue un héroe o fue un villano? Estuvo en la expedición para conquistar México o algo así, porque realmente no hemos dado casi nada de él. Creo que solo eso. Fue un héroe, porque la verdad sí, hizo muchas cosas malas, puso en esclavitud a muchos aztecas, mató a muchos aztecas e indígenas. Después del 13 de agosto de 1521, el día que fue el sitio de Tenochtitlán, fue cuando nació México. ¿Crees que la historia que se da en México es diferente a la historia que se da en España? Pueden ver algunos detalles diferentes, pero creo que la idea principal, pues yo creo que es la misma. Admiten que han hecho cosas malas, o sea, que han saqueado, que les han esclavizado, que gracias a eso también su población como que se desarrolló más. Y a Colón se le pinta como, no sé, casi como un héroe, que consiguió mucho terreno y consiguió un nuevo mundo para la gente de Europa. ¿Quién decide lo que se estudia en las aulas en España? ¿Estamos hablando del Ministerio de Educación, de las editoriales, de lo que publican o no en los libros, o estamos hablando de los maestros? Los periodos históricos son los mismos para todas las comunidades autónomas. Es verdad que el contenido es manejable desde las diferentes consejerías, que sería el equivalente a los ministerios en un ámbito regional o autónomo. Y entonces, a partir de aquí, las editoriales lo que hacen, las mismas editoriales, es adaptarse a lo que le demanda cada comunidad autónoma. Entonces, si España se divide territorialmente en 17 comunidades autónomas, ¿quiere decir que existen 17 maneras distintas de contar lo mismo? Cambia el punto de vista si, digamos, se explica desde una posición catalana, desde una posición vasca o si vas un poco más al centro-sur de España. Los independentistas catalanes se identifican con todo lo que ha sido opresión imperial española y, por tanto, identificación con la población indígena americana. ¿Debería ser retirada la icónica estatua de Cristóbal Colón de Barcelona? La pregunta se plantea, mientras en Estados Unidos otra estatua del descubridor ha sido derribada en Baltimore, en el marco de las protestas que salpicaron el país este 4 de julio. Es evidente que si tú vas a un colegio privado o un concertado, si es religioso, es evidente que te vas a encontrar probablemente con un determinado tipo de explicación muy colonialista. O sea, es más, en un centro del opus seguro que te encuentras con eso. Mi centro era del opus de... Del opus de... no, claro. Con lo cual, según dónde vivas y a qué escuela vayas, te enseñarán el descubrimiento de América de una forma u otra. Hay algo que me queda muy claro y es que existe una diferencia abismal en la cantidad de horas que se dedican en las aulas a enseñar el descubrimiento de América en México y en España. ¿Se enseña lo suficiente el descubrimiento de América? Sí, yo creo que se enseña muy, muy detalladamente el descubrimiento de América, ya que no solo lo vemos un año, siempre lo vemos repasando todo y cada vez con más detalles. Nos enseñan lo básico, digamos, pero yo creo que podían especificar más. ¿Cómo se llegó hasta América? Pero no se aprende qué se hizo en América. El año pasado el presidente de México pedía al gobierno y a los reyes españoles que se disculparan por los abusos cometidos durante la colonización. Las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. El rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Escúcheme bien, señor López Obrador, porque solo se le voy a decir una vez, a España, por la humilla nazis. Bueno, al menos hasta el año que viene, cuando empiece la Eurocopa. Y entonces, en este sentido, digamos, lo que hacen unos y otros es reabrir un discurso ultranacionalista mexicano y ultranacionalista español, donde ninguno de los dos tiene la intención de bajarse del carro. Lo cierto es que España es de los pocos países que aún no ha reconocido los crímenes del colonialismo. Hace unos días, el rey Felipe de Bélgica admitía por primera vez en la historia las atrocidades cometidas en el Congo. El segundo, y para dar reparaciones a la República Democrática de Congo, han vuelto a un foco más fuerte debido a las protestas de la vida de los Estados Unidos. Con un desfile militar, España celebra cada 12 de octubre su fiesta nacional. Es el Día de la Hispanidad y se conmemora con orgullo el aniversario de la llegada de Colón a América. Un inconveniente, los españoles la celebramos en soledad. Como todas las fechas, son fechas de utilización política. En el fondo lo que pretende plantear es la paternidad de las naciones americanas por parte de España. En Argentina llaman al Día de la Hispanidad Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En México, el Día de la Raza. O en Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. Españoles y latinoamericanos hablamos el mismo idioma, pero lo utilizamos para contar versiones muy distintas de la misma historia. Es importante que los españoles sepamos reconocer las cosas que se hicieron mal en el pasado sin herir nuestro sentido patriótico. Porque no lo hicieron bien y, bueno, se tienen que disculpar. ¿Aún hay rencor entre los mexicanos hacia los españoles? Pues yo creo que algunos siguen con rencor contra los españoles por lo que hicieron. Yo no tengo ningún rencor contra los españoles porque fue algo que tuvo que pasar y la verdad no seríamos el país que somos ahora si no fuera por los españoles. Cuando se habla de historia hay que tener la mente en que no hay buenos ni malos y regularmente en la historia el que gana es el que hace la historia. Es importante que España dedique más horas en enseñar el descubrimiento de América para así tener una mirada más crítica. Estudiarla más no nos va a hacer odiar más. La historia es un arma política y los maestros tienen una tremenda responsabilidad en enseñar a sus alumnos los dos lados de cada historia. Les mando un fuerte abrazo desde la Plaza de las Américas en Chicago. Aquí tenemos a Benito Juárez. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.